Se está preparando la caravana y posada navideña en la estación San José. El objetivo de este evento es reunir una importante cantidad de juguetes para entregarlos a los niños de la comunidad. Así lo informó la delegada de este lugar. De hecho estamos ya preparando la posada, vamos a tener nuestro evento navideño y pues invitarlos a todos. Nosotros tenemos programado ese día un desfile, partiremos de aquí de las canchas, en el cual estamos invitando a toda la comunidad, a los comerciantes, los niños con sus bicicletas, señoras que quieran ir caminando. Los invitamos, culminaremos en el jardín, donde por primer año vamos a hacer un nacimiento. Para la comunidad, para los niños más que nada, más bien porque esto es un evento para los niños, una distracción para ellos. Aunque sea un presentito, un juguete, un bolo, pues hasta donde se alcance. Afortunadamente la gente nos está ayudando, están respondiendo muy bien. Hemos estado acudiendo con algunas personas de aquí de la comunidad, vecinos, familiares, casi con los comerciantes nos hemos más dirigido. Y hemos tenido buenas respuestas, nos han apoyado que con un dulce, un juguetito, estamos encaminados, creo que vamos muy bien. Bien, nuestro evento será el día 23, así que tenemos tiempo, igual si alguien quiere apoyarnos, con mucho gusto y lo que ustedes nos puedan dar, pues muy bien recibido. Bueno, nosotros nos reuniremos a las 3 y media para las 4 partir en el desfile. La invitación es para toda la comunidad, que lleven sus niños a pasar pues un ratito, un ratito para ellos porque sabemos que ahorita son tiempos muy difíciles, no todos los papás tenemos la oportunidad quizás de darle su, perdón, un presente a los niños. Y pues bueno, nosotros hemos estado juntando algo mediante gestiones, mediante comerciantes, vecinos, familiares y pues ahora sí que hasta donde se alcance se les va a dar a los niños. Va a ser temático a la Navidad alusivo, este pues villancicos, todo lo alusivo a la Navidad. Claro, con las medidas de seguridad, ¿verdad? Nuestro cubrebocas, por favor los niños con su cubrebocas y también las personas adultas, ¿verdad? Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias. Nuestro cubrebocas, por favor los niños con su cubrebocas y también las personas adultas, ¿verdad?